Música Amigos, acompañándolos con En la Mañana de EBTV y tenemos a Patricio de la Barra desde Brasil. Estábamos conversando sobre la situación de los venezolanos y en este segmento vamos a hablar con él sobre el tema político de Brasil. Venezuela, y siempre tenemos ese punto de referencia, es uno de los países en donde, por ejemplo, el hijo de la primera dama paga un vuelo charter de 20 mil dólares y nadie le pregunta de dónde saca el dinero y lo hace con frecuencia. Y en Brasil, sí le dijeron al presidente, mira, al expresidente, ¿de dónde sacaste este apartamento? Y esto viene de dónde. Que lo llevó a prisión por el famoso caso Odebrecht, que ha enlodado a los gobiernos de toda la región. Venezuela no es la excepción, pasó por Brasil. Así que, ¿cuál es la situación que hay en este momento? Bueno, en estos instantes, tú sabes que el día 7 de octubre se realizan las elecciones presidenciales en primera vuelta acá en Brasil. Unas elecciones que son bastante complicadas porque todavía el Supremo, o el Superior Tribunal Electoral, no define si Lula da Silva, que es absolutamente ineligible, el expresidente está ineligible porque fue condenado en segunda instancia y esto, por la ley de la ficha limpia, él no es posible que él se presente a cualquier tipo de elección o que ocupe cualquier cargo electivo en el país. Esta es una decisión que va a tomar el Supremo Tribunal Federal también en función, según ellos, dice que de la posible convulsión social que podría provocar esto, porque Lula da Silva es un candidato que tiene, o sea, no es un candidato, perdón, porque no ha sido todavía confirmado oficialmente, tendría el 30 al 35% de las intenciones de voto contra el 22% del candidato más cercano, que es Jair Bolsonaro, que es un hombre de extrema derecha. Junto a él hay otros 8 o 9 candidatos con bastantes posibilidades que puedan acceder a una segunda vuelta acá en Brasil. Ahora, el fenómeno Lula da Silva es extraordinario porque es un hombre que fue condenado en segunda instancia al cual se le comprobó actos de corrupción y de lavado de dinero, esto porque las empresas mayores constructores del país como la OAS, la Odebrecht y Chaim le habrían favorecido en forma ilegal y le habrían dado algunos regalos como un triplex en la playa, el cual fue comprobado, después una parcela a todo lujo en Atibaya, y además de eso él estaría siendo reo, él está, reo en otros seis procesos, en otros seis procesos en los cuales cometió actos de corrupción y de favorecimiento a empresas, también otros hechos que han sido comprobados y que en estos momentos la justicia está llevando adelante. Sí, son procesos muy serios. También las delaciones premiadas de exfuncionarios del gobierno de Lula da Silva y de Dilma Rousseff han demostrado que ellos han recibido en forma ilícita aproximadamente unos 20 mil millones de dólares que los tienen en el exterior, ellos se comprometen a devolver este dinero y también han denunciado a Luis Ignacio Lula da Silva como el mandante de todos estos actos ilícitos que se han cometido en el país. Ya también está detenido y ahora quedó en libertad provisoriamente, José Dirceo, que es el segundo hombre en importancia en el Partido de los Trabajadores. Hay detenidos tesoreros del Partido de los Trabajadores. Los tres últimos tesoreros fueron detenidos también, involucrados en este caso del triplex, de una empresa fantasma que se creó y que posteriormente la asumió la OAS y ahí le distribuyó departamentos de alto lujo a varios próceres del Partido de los Trabajadores. Es decir, el problema de la corrupción acá es lamentablemente uno de los problemas más serios que existen, como así también el de la violencia y el de la falta de empleo. Es decir, son los tres temas fundamentales que los candidatos a la presidencia de la República están intentando buscar algún tipo de solución. Pero lamentablemente, a medida que no lo consigan, la situación del país continuará en crisis, aún habiendo sido elegido un nuevo presidente de la República el día 7 de octubre, en primera vuelta posiblemente. Bueno, uno se pregunta, en Venezuela el error quizá, y lo han dicho muchos entendidos en la materia, fue darle a un teniente coronel que participó en un golpe de Estado, un indulto, y que después lo llevó a la vida política, debió haber sido inmediatamente inhabilitado políticamente por el tipo de delito que cometió. Si se le comprueba a Lula da Silva, corrupción es daño al patrimonio en las legislaciones de los países de la región, delitos que no prescriben, y que deberían haberlo, con la sentencia definitivamente firme, acompañarla de una inhabilitación política. ¿Por qué no se procedió de esa manera? Bueno, se procedió de esa manera, justamente, el Supremo Tribunal Federal intentó, intentó aceptar un ave a corpus y perdió por seis, Lula da Silva en la época, perdió por seis votos contra cinco. Es decir, existe una corriente muy fuerte también, como tú bien sabes, en los dos gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y en los doce y medio, prácticamente uno y medio de Dilma Rousseff, se colocaron personajes importantes en varios sectores de la justicia brasileña, principalmente en el Supremo Tribunal Federal, donde Lula da Silva y Dilma Rousseff colocaron ocho de los once miembros, ocho de los once miembros. También se colocaron en el Superior Tribunal Electoral, de los siete miembros que hay, cuatro prácticamente obedecen a Luis Ignacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff. Tanto es que cuando se destituyó el cargo, ella, en el Senado de la República, quien presidió la sesión fue Ricardo Lewandowski, un hombre que es obediente a Luis Ignacio Lula da Silva, que fue colocado por él y que ocupó un cargo importante en el Supremo Tribunal Federal. En septiembre, ahora en septiembre, va a asumir la presidencia del Supremo Tribunal Federal, Luis Díaz Toffoli, que fue un hombre que perteneció al Partido de los Trabajadores durante mucho tiempo, que trabajó junto a Lula da Silva. Entonces, claro, está la ley, está el subterfugio. Ellos pueden todavía pleitear, darle un eliminar, a pesar de que ya en diversas instancias le han rechazado 70 pedidos de recurso de amparo y otros tantos pedidos de habeas corpus a Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, él ha sido condenado en forma unánime en todas las instancias anteriores y hoy, como te digo, falta muy poco para que él sea condenado en forma definitiva, pero en este país la ley funciona justamente en función de quién esté en el poder. Y él continúa teniendo mucho poder, principalmente en el Parlamento. Es decir, hay una serie de diputados, senadores, que son obedientes al Partido de los Trabajadores. Y esto, claro, crea un problema muy serio. Le crea un problema de evaporación. ¿Por qué? Porque el populismo extendió sus garras, aproximadamente para el nordeste, donde existe la población que te decía anteriormente, menos escolarizada, una población que raya en la ignorancia y que cree que Lula da Silva sería el gran salvador de la patria. Es decir, no aceptan todavía que él haya robado, que él haya cometido estos delitos, estos crímenes graves contra el patrimonio público por los cuales se le está acusando. Y fue condenado, condenado, en forma unánime, en primera y segunda instancia. Entonces, la gente no cree, claro. Y él dice, bueno, si los otros robaron también, bueno, porque este que robó un poco y nos dio a nosotros, no puede volver a ser presidente de la República. Más o menos el sentimiento, el pensamiento que tienen los brasileños menos favorecidos por la educación. Entonces, lamentablemente, de los 149 millones de personas que tienen derecho a voto, un 30% está prácticamente recibiendo una ayuda asistencial que fue creada por Lula da Silva. Y ellos están dispuestos a votar nuevamente por él. Claro, justamente se produce también el lado inverso, el rechazo. El 64% de la población rechaza a Luis Ignacio Lula da Silva y encuentra que es muy justo que haya sido condenado. Entonces, las encuestas, algunas de ellas dirigidas por la Dataforia, por Eibov, indican que él tiene este alto porcentaje de intenciones de voto, pero no indican cuál es el índice de rechazo, cosa que otras agencias de pesquisas o de encuestas lo han hecho. De manera que la situación, como te digo, faltando muy poco tiempo, es bastante confusa. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre el día 7 de octubre. A este se le equipara con aquel candidato o alcalde mexicano, no recuerdo su nombre ahora, que dijo yo robo, pero robo poquito, así que no hay problema. No, yo robo, pero distribuyo ese con el Lula. Con este panorama que nos ha graficado, ese 30% es una fuerza, porque es que ha sido una contaminación en la región, esto de la política partidista metida en las instituciones y la manipulación de las masas, de los menos poseídos. ¿Como para hablar de una explosión social con ese 30% en la calle? No, no, la verdad es que, mira, es un poco complicado ese aspecto, porque el brasileño es muy pacífico en ese aspecto. Es difícil que tú puedas tener una manifestación un poco más fuerte. Hay, por ejemplo, en estos momentos, marchas del MST, que es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, o el MST, que es el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, pero son mínimas, mínimas, las manifestaciones son muy pequeñas, muy pocas, inclusive no llegan al 10, al 15% de aquellas manifestaciones masivas que se hicieron en la época de Dilma Rousseff o del propio Lula da Silva, en 2012, 2013, en que la población salió a la calle cansada de esto de la corrupción y se juntaron todos, es decir, no había una identificación ideológica para que tú salieras a la calle a protestar contra la corrupción, contra Lula da Silva, contra Dilma Rousseff, eran millares y millares de personas que salían a la calle, aproximadamente 14, 15 millones de personas que estaban distribuidas por todo el país reclamando por esto de la corrupción y que son gente que sale en forma pacífica, es muy difícil que tú puedas considerar una convulsión social el hecho de que Lula esté preso, por ejemplo, que se pensaba, ¿no? Lo van a detener y va a crear un problema social, hay 3.000, 4.000 personas en todo el país que están dispuestas a defender a Lula da Silva de alguna u otra forma, un poco más agresiva, pero nunca en forma más violenta. El país creo que en ese aspecto, en ese aspecto difiere de otros países de América Latina donde la manifestación es un poco más vehemente con respecto a esto que puede suceder. Pero en Brasil no, no creo que haya una convulsión social. Lo que sí puede haber es una manipulación, como tú bien decías anteriormente, de las masas y lo que se descubrió últimamente que había también una manipulación de las urnas electrónicas. El único país que utiliza estas urnas electrónicas y se ha descubierto que podrían haber sido hubo fraude en las últimas elecciones en las que se eligió a Dilma Rousseff. Entonces, tampoco ayuda el hecho que haya quedado el vicepresidente Michel Temer, que también es de los mismos y que ahora se están uniendo nuevamente el Partido de los Trabajadores con MDB para conquistar algunos gobernadores, es decir, gobernadores de Estado, para conseguir obtener un número máximo de senadores. Entonces, la política acá es muy confusa, muy complicada lo que está sucediendo en estos momentos en Brasil. Hacer un análisis así es bastante arriesgado. Es decir, bueno, Jair Bolsonaro, un hombre que tiene la segunda mayoría, podría ser electo, pero puede ocurrir cualquier cosa. Hay candidatos nuevos, por ejemplo, como Joan Amoedo, que es del partido nuevo, que podría surgir y elegirse como una fuerza alternativa a estos dos candidatos que tienen la primera mayoría. Pero, como te digo, todo esto va a ser definido tal vez hasta el día 15 de septiembre, cuando definitivamente el Supremo Tribunal Federal acepte o no las candidaturas, porque hay mucha infugnación a las candidaturas que se han presentado. Patricio de la Barra, don Patricio, muy amable, un gusto tener una visión tan clara de una situación país. Gracias por acompañarnos en la mañana de EBTV. Muy buenos días, fue un gusto haber conversado con ustedes en EBTV y estamos a disposición para lo que estimen conveniente. Muy bien, hasta la próxima. Amigos, y nosotros tenemos que ir ya a una nueva pausa. Y regresamos con más información. Vamos a estar hablando también con José Antonio Gil Yepes, el director de Data Analysis, muchas cosas de números que hay que conversar con él, pero será en el transcurso del programa. Estamos presentando en la mañana de EBTV.